Hostia puta Aaay, joder Eh, tío, me cago en la puta marea bajo ¿eh? Hola Ahora tengo dos escopetas Dos escopetas, venga Joder, tío Cuidado, esquiva, esquiva, esquiva ¡Equiva, esquiva! ¿Ya me voy a meter ya sol? Sí, mira aquí ahora ¡Ah! 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 ¡A tu puta mata! ¡Ah! Se ven como las... las putas botas de polvo Mira a la izquierda ¡Hostia puta! ¡Cómo bola! ¡Ay, loro, tío! ¡Ey, fuera de coña, eh! Take care, take care, my brother ¿Y puedo hacer algo con la pizarra? No, espera, espera, espera No tengo armas, tío Espera, espera, espera ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? Una polla, una polla Que no puedo salir ¡Sal! ¡Fuesta, coño! ¡Fuesta! ¡Ah! ¡Me cago en tu pari! Y se descojona Joder, la madre me te parió ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! ¡Joder! ¡Ah! 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 ¡Mi mano! Por ahí, por ahí, por ahí, baja, baja Aquí no lo he abierto. Se vuelve a bajar. Coño. Lo oigo. Se oye a alguien respirar, tío. ¡Me cago en la puta! ¡Ay, coño! ¡Hostias! Cuidado que viene. ¡Ya, flocos! ¡Ay, me cago en la puta! ¡Cara, cara, cara! ¡Ese era Billy! ¡Billy, Billy! ¡Billy! ¡Empuga, empuga! ¡Ah, claro! Tenía un boli con lámpara. ¡Joder! Ahora flipa con los detalles, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Los cuadros, tío! Es espectacular. ¡Ah, un viejo! ¡Vie-jo! 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 ¿Dónde está mi mujer? ¡Me cago en tu fari! ¿Vie-jo! ¡Oh, ver... ¡Y verá! Gracias.